Este es el indicador que nos mide el coste promedio de los holders de corto plazo, lo que se llamarían los retails. Ha servido perfectamente como una media móvil que ha hecho resistencias y soportes a lo largo de los últimos años, como se puede llegar a apreciar por pantalla, tanto en bear markets como en tendencias alcistas y bull markets. Y ahora mismo estamos a 1.000 dólares de volver a tocarlo. En estos momentos este indicador se encontraría en la zona de los 64.000 dólares cuando nos estamos encontrando en los 65.000. Y aquí la pregunta que nos cabería empezar a preguntar es, ¿va a continuar la tendencia alcista como en otras ocasiones? Como se puede llegar a observar por pantalla, o habría ocurrido en estos últimos meses, o por el contrario, lo que se estaría buscando ahora es esta ruptura de este indicador para volver a un pequeño bear market o retroceso más profundo como se habría visto en otras ocasiones en el momento que este indicador es roto con fuerza. Buenos días gente, vamos a hablar el día de hoy de Bitcoin. Tenemos bastante información y es que Bitcoin sigue cayendo. La lateralización en 4 horas que podría llegar a dar un buen impulso alcista no se ha cumplido. Por eso hay que esperar confirmaciones. Pero el día de hoy vamos a ver qué es lo que nos estaríamos planteando. Porque estamos muy cerca de tocar niveles muy importantes. Para que nos hagamos una idea, habríamos tocado la zona de los 64.000 dólares. Y es que actualmente entre la zona de los 63.000 y 64.000 dólares, que también estaría este far value gap si alguien quiere usarlo, o también el área de valor importante que se nos habría quedado por la parte baja, es donde tenemos ahora los holders de corto plazo. Que si recordáis, la última vez que tocamos esta línea, esta línea de tendencia, los holders de corto plazo, sería en este momento que tenemos por aquí. La rompimos un poco y luego rápidamente la recuperamos. No hay ningún problema en tocarla o romperla un poquito si luego la pasa a recuperar en V, como pasaba la última vez en la zona de los 58.000 dólares. Ahora, lo importante es qué es lo que nos sitúa en este momento. Ahora mismo Bitcoin, en un gráfico diario, habría perdido su caja amarilla, como la estamos llamando por aquí, su área de valor principal, que habría estado funcionando durante los últimos meses. ¿Qué es lo que ha pasado? No ha funcionado, no ha vuelto con fuerza, no nos ha confirmado una acumulación en 4 horas, esta acumulación que tenemos por la parte alta, y lo que ha hecho es tomarse un retroceso más profundo. ¿Hacia dónde puede llegar a ir este retroceso más profundo? Probablemente a tocar esta media móvil, esta línea de tendencia de los holders de corto plazo, entre los 63 y los 64.000 dólares, como el primer zona de soporte que podemos llegar a encontrar para el precio de Bitcoin. Ahora vamos a ver qué es lo que está pasando por detrás de las cámaras en este último movimiento. Pero recordar, para todo el mundo que quiere un poco de contexto de lo que pasa en el gráfico diario, señores, el gráfico diario sigue siendo una acumulación en gráfico diario, siempre y cuando sigamos haciendo máximos y mínimos cada vez más alcistas. Ahora mismo se habría quedado así, y lo que estemos esperando es este retroceso que estaría siendo más profundo. Obviamente me hubiese gustado que no fuese tan profundo el retroceso para cada vez coger más fuerza, pero eso no quita que el escenario de la acumulación siga en pie hasta, ya que es importante, que se rompan los mínimos que se crearon la última vez. Quiere decir, si bajamos por debajo de los 60.500 dólares, en estos momentos tenemos un grave problema en Bitcoin. Para que ocurra eso, aunque da bastante, nos tendríamos que caer otros 4.000 dólares más, y ya sería más de una semana de puras caídas, ya tenemos un retroceso de más de un 10%, y ahora quiero mostraros lo que estaría pasando por detrás de las cámaras. Aquí tenemos la lateralización que estamos viendo de Bitcoin en los últimos meses, y justo en este punto de aquí, lo estáis viendo por pantalla, este movimiento bajista que tuvimos a los 58.000 dólares, fue el último momento en el que tocamos la zona de los holders de corto plazo, esa línea de tendencia de la que hemos estado hablando en los primeros minutos del vídeo. ¿Y qué es lo que vemos? Y aquí importante, señores, mirar en estos momentos la línea morada por pantalla. Recordar que la línea morada nos interpreta las ballenas en el mercado, es la línea que más dinero mueve. Las más importantes han sido las ballenas, y no solamente las más importantes porque son las que más dinero mueven, sino que por el otro lado también más importantes porque, señores, ¿de quién os vais a fiar? De los retailers o de las ballenas, que de normal suelen tener información privilegiada. Y mirar algo bastante interesante que pasaba, en el momento que tocábamos la zona de los 58.000 dólares, un momento bastante bajista, a partir de ese entonces teníamos un muy buen rebote arcista. Y es que podemos observar por pantalla como desde entonces las ballenas moradas lo único que han estado haciendo es comprar. Pero es que han estado comprando, obviamente cuando hemos estado subiendo a la parte alta, como se puede observar por pantalla, pero es que también cuando hemos estado lateralizando durante estas últimas semanas, han seguido comprando, yendo a contratendencia de prácticamente todos los indicadores que estamos teniendo. Y es que como se puede llegar a ver por pantalla, señores, simplemente comparar lo que habría ocurrido. Solamente son subidas. El resto de tramo de órdenes, desde retails, desde ballenas, desde tiburones, los que no son tan importantes, habrían estado laterales o cayendo. Podemos ver aquí los retails, la harina verde vendiendo, la naranja, que también serían retails, también vendiendo, y por el otro lado los tiburones, que están muy bien sabidos por los ETFs, totalmente laterales, prácticamente laterales con alguna venta. Las ballenas ahora mismo estarían muy fuertes en estos momentos. Y sinceramente, señores, os pregunto desde casa, ¿de quién os fiáis más? ¿De las ballenas o de los retails? Y es que, señores, el momento en que estaría ocurriendo esto es un momento bastante icónico. Estamos a 1.000 dólares de esa línea de tendencia, esos holders de corto plazo, y a nivel de macroeconomía estaría pasando en un momento bastante importante. Ahora, dejadme que os enseñe unos datos y vamos a mostrar de lo que estamos hablando, para que lo entendáis. Pero por pantalla ahora mismo estáis viendo la aplicación que solemos usar, la de Velodata, que nos está mostrando en estos momentos precio de Bitcoin por arriba, tenemos el Open Interest, la cantidad de contratos en futuro por el medio, y el Funding Rate por la parte de abajo del todo. ¿Y qué es lo que tenemos? Ahora mismo estamos en gráfico de una hora, y lo que estamos viendo es el comportamiento de Bitcoin en los últimos días, que lo único que ha estado haciendo es bajar. Hemos tenido diferentes retrocesos, y el día de ayer, señores, sería un día más importante porque hacemos nuevos mínimos relativos, importante porque no son los mínimos, obviamente, pero son mínimos relativos al movimiento que llevábamos, que habrían concentrado bastante volumen y bastantes liquidaciones. ¿Qué es lo que se ha visto durante estos últimos días, señores? El Open Interest habría caído precipitadamente. Los futuros cada vez se están yendo más y más lejos. Ahora mismo pierden cada vez más fuerza. Pero eso no es lo que me llama la atención. El Open Interest, dependiendo de cómo está el movimiento, sube, baja, se mueve, etc. Es importante saber cuándo se nos ha desmadrado y cuándo ha subido muchísimo, entendiendo que así va a haber liquidaciones. Lo que a mí me interesa es que veáis qué es lo que está ocurriendo con el Funding Rate por la parte baja. En estos momentos, y hablando del Funding Rate, tendríamos las primeras velas negativas durante estos días. Mirad cómo el día 18 teníamos nuestras primeras velas negativas de Funding Rate. No solamente eso, sino que hace un par de horas de cuando estoy grabando este vídeo, también hemos tenido una vela negativa de Funding Rate. Y lo importante a todo esto es que el Funding Rate en general estaría muy bajo. Estaría siempre promediando en una zona muy baja. Y dejarme que os explique qué significaba lo del Funding Rate para toda esa gente que ha sido nueva en el canal en estos momentos. El Funding Rate es la discrepancia entre Spot y Futuros. Quiere decir, si nosotros tenemos un Funding Rate negativo, quiere decir que el Spot vale más dinero que los Futuros. Por ejemplo, 65.000 el Spot, 64.000 los Futuros. Es algo muy exagerado porque de normal suele ser un par de dólares, solamente unos pequeñitos dólares de nada. ¿Qué es lo que pasa con esto, señores? Que haya esta discrepancia. Significa que por un lado, el Spot o está comprando mucho y por eso sube más que los Futuros, o por el otro lado, señores, estamos teniendo muchos cortos en el apartado de Futuros y por eso baja más que el Spot. Lo que quiero decir es que cada vez que tenemos el Funding Rate bajo, señores, es un indicador principal de que estamos llenos de cortos, de que estamos llenos de miedo en el mercado y que por ende, cuidado con el próximo movimiento de Bitcoin. Yo solo comento una cosa, si este Funding Rate sigue así en las próximas semanas, mucho, mucho cuidado porque podremos estar ante un movimiento alcista increíble. Para que nos hagamos una idea y nos remontemos, ¿cuál fue la última vez que tenemos este Funding Rate así de bajista? Pues, señores, la última vez que tenemos el Funding Rate así de bajista nos estaremos remontando al 16 de mayo y al 18 de mayo. Hace ya prácticamente más de un mes. ¿Y qué es lo que pasaba? Lo podéis ver por pantalla, señores. Tenemos un Funding Rate en un momento negativo a cuenta de absolutamente nada. ¿Por qué? Porque estaban comprando más desde el Spot que desde los Futuros. o por el contrario, se estaban apalancando mucho en corto. ¿Qué es lo que acaba pasando? Miradlo vosotros por pantalla. Subidas y más y más y más subidas. Cada vez que tenemos el Funding Rate mínimamente negativo, lo único que estamos haciendo es subir. Porque esta discrepancia que existe, como hemos dicho, solo es positiva. Entender una cosa, significa que el Spot compra y por eso está más alto o que los Futuros están en corto, por eso está más bajo. Entender que lo normal es estar neutrales al alza. ¿Qué quiero decir con esto? Para nosotros estar neutrales, para que el Funding Rate esté neutral, debería de estar por una zona media en verde. Porque si no, la gente se pone a hacer arbitraje y no permite que se pongan rojo. Para que lo tengáis en cuenta en los próximos futuros. Cuando el Funding Rate está exageradamente alto en cotas muy altas, significa justo lo opuesto. Podría llegar a ser momentos de FOMO, momentos en los que el precio podría llegar a bajar. Si lo tenemos en la parte baja, como estamos hablando, o es tan negativo como ha ocurrido ahora mismo, entonces, lo que estamos teniendo es FUD y momentos para subir. Funciona hacia los dos lados. Mirad ahora mismo el Funding Rate que hemos tenido durante los últimos meses. Si nosotros enfocamos el pico más absurdo de Funding Rate que hemos tenido, ¿qué es lo que habría ocurrido, señores? Acerquémonos a él. Que habría sido el pico máximo del movimiento y a partir de entonces solamente bajó. Mirad el siguiente pico de Funding Rate cuando llega a los niveles absurdos. Zona de máximos y para abajo. Al igual que ha pasado para un lado, pasa para el otro. Aquí lo tenemos, Funding Rate muy bajista, el precio rápidamente sube a la parte alta. Señores, ¿por qué hablamos de que a nivel macroeconómico es un momento interesante? Porque en el gráfico diario del SP500 ahora mismo se encuentra en máximos y no solamente eso sino que lleva haciendo máximos todos y cada uno de los días prácticamente de la semana. También se podría aplicar exactamente igual para el Nasdaq y es que en estos momentos lo que estaría pasando es que las principales acciones, sobre todo las tecnológicas, estarían teniendo cada vez más y más peso dentro del SP500 y porque no paran de subir en ningún momento lo único que está haciendo es provocar que el SP500 suba. En estos momentos el que más ponderación tiene y ahora se ha convertido en la empresa número uno estemos hablando de envidia, señores. Que envidia en estos momentos podemos observar el gráfico que tiene. Parece mucho, mucho más absurdo que cualquier gráfico de Bitcoin que hayáis visto y más teniendo en cuenta que ahora mismo en esta zona de máximos habría llegado a nada más y nada menos que 3 trillones de capitalización de mercado. Lo único que me extraña de todo este movimiento a nivel macroeconómico en el SP500 y que yo creo que más de uno, más de uno de vosotros tiene ese mismo gusanillo en la oreja es ¿qué demonios está pasando? Para que el SP500 en las últimas dos semanas lo único que haya hecho es estar subiendo, está haciendo máximos históricos, nunca jamás habría tocado estas cotas y por el otro lado Bitcoin la última semana lo único que ha estado haciendo es lateralizando. Se habría comportado justo al contrario, no está haciendo nuevos máximos y no estaría pasando absolutamente nada semejante. Aquí el problema no viene porque no está haciendo lo mismo que el SP500. El problema viene si cuando caiga el SP500 Bitcoin le seguirá la corriente. Ahora mismo el SP500 se encuentra en máximos históricos y como ya sabéis cuanto más y más y más subimos más fomo se crea en el mercado y por ende podemos llegar a tener retrocesos importantes. Ahora mismo en este modelo de riesgo que se puede llegar a encontrar para el SP500 nos encontramos en una de las cotas más altas que se han visto en los últimos 10 años y como se puede llegar a observar por pantalla cada vez que este modelo se habría puesto en rojo oye gran cantidad de veces habría acertado en que al menos vamos a tener un retroceso señores. Este es el gráfico del SP500 en los últimos años en los últimos 2-3 añitos aunque mide perfectamente los últimos 10 años y es que cada vez que tenemos estos movimientos se espera un pequeño retroceso para que baje un poco el indicador a las cotas más bajas. Alguna vez ha fallado como por ejemplo este que hemos tenido por aquí no es perfecto pero sí que es verdad que nos muestra un retroceso. Ahora mismo a mí el SP500 no me importa tanto estamos hablando principalmente de Bitcoin lo que me importa es saber señores si el SP500 después de haber hecho esta absoluta aberración que está haciendo y lo único que hace es subir, subir, subir y subir si tiene un retroceso por ejemplo a cerrar el gap que ha tenido o tiene un retroceso incluso un poquito más profundo que tampoco es una locura recordar señores que lo que va de año el SP500 habría subido un total de un 15% ahora mismo quedan 6 meses y estaría superando con creces la media que tiene anual que es lo que pasará con Bitcoin si se da ese retroceso porque mirad aquí lo que tenemos es justo lo opuesto mientras que uno sube el otro cae y ahora mismo estaríamos teniendo una total discrepancia entre los dos activos todo eso lo veremos en los próximos días como siempre por ahora vamos a ir a una pequeñita conclusión de Bitcoin y es que es lo único que nos está importando en estos momentos y como hemos visto por pantalla estamos a nada más y nada menos que mil dólares esa zona de los 64 63 mil dólares de llegar a esa zona de los retails muy importante qué es lo que pasa en ese momento porque si el precio empieza a hacer resistencia empieza a tocar suelo va a ser un momento muy bueno e histórico para comprar porque en otros momentos en los que ha tocado este indicador pues lo único que hace el precio de Bitcoin es subir deliberadamente y más e importante cuando las ballenas se han dedicado a comprar durante estas últimas semanas espero que os haya gustado el vídeo pasar un increíble miércoles y nos vemos en la próxima hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!